Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. En vivo a través de las pantallas de Telefórmula. Saludos para quienes están subando desde muchas partes, no tan solo de la República Mexicana, sino de buena parte o de algunos lugares del continente. Ocho con veinticuatro. Oiga, en el Instituto Nacional Electoral las cosas están muy movidas. Ayer vimos que la comisión de quejas y denuncias de ese instituto validó los distintos spots de los aspirantes presidenciales del PRI, tanto de José Antonio Mid y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de que había habido ahí una queja o solicitud de medidas cautelares por parte del PRD en contra de estos spots. También vimos que ya finalmente fueron tres las solicitudes de registro de los partidos políticos que se presentaron ante el Instituto para ir en coalición para disputarse estos 3.406 cargos. Vamos a entender todo esto porque es muy importante para lo que viene el próximo primero de junio. Julio, perdón, está en la línea telefónica el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Benito Nassif. Benito, qué gusto. Primero, muy buenos días, muy temprano. Han estado en jornadas con mucha chamba. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Buenos días. Buenos días, Jaime. Me da mucho gusto saludarte a ti ya quienes nos escuchan en el público de Radio Fórmula. Bueno, lo que ocurrió el día de ayer, Jaime, es lo que se llama un pronunciamiento de la autoridad electoral en fase cautelar. Cuando alguien presenta una queja puede solicitar, se llaman medidas cautelares con el propósito de suspender el acto que se reclama en tanto se resuelve su queja. Lo que ocurrió el día de ayer es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no concedió las medidas cautelares para suspender la transmisión de un grupo de spots que tú mencionaste correctamente hace un momento, de pautados por el PRI unos y pautados por Morena otros, unos donde se hacía referencia directa a José Antonio Meade, el precandidato del PRI a la presidencia de la República, y la otra donde se hacía una referencia indirecta ya a Andrés Manuel López Obrador, y lo que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó es que no hay elementos para suspenderlos, y ahora la queja la va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y determinar si esos spots son legales o no. Eso todavía falta decidir. Sobre el tema de los partidos políticos y las coaliciones para disputarse los 3.400 cargos públicos, este tema que ya se dio y ya se conoce en las coaliciones, las que van a estar, de hecho, conjuntadas por los institutos políticos, este paso que se da, ¿van a poder ellos hacer su publicidad o van a poder utilizar los spots de manera conjunta, de manera separada? ¿Ahí cómo va a ser esta dinámica, consejero? Bueno, se presentaron ya los convenios de coalición ante el INE, el INE los está revisando y tendrá que aprobarlos, muy probablemente la próxima semana, a finales de la próxima semana. Una coalición, la primera que se presentó fue integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, una segunda coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, y finalmente una tercera que se registró el jueves por la noche, integrada por el PRI, por el Partido Verde y por Nueva Alianza. Entonces, los nueve partidos, Jaime, se han agrupado en tres coaliciones y han anunciado que van a postular como coalición al mismo candidato a la presidencia de la República, aunque dos de ellas son coaliciones parciales, y una, la del PRI con el Verde y Nueva Alianza, es una coalición flexible. Eso quiere decir que las tres coaliciones podrán los propios partidos políticos administrar de forma separada sus tiempos en radio y televisión, y en los convenios se ponen de acuerdo cuáles, qué tiempos destinarán a las candidaturas en las que van por coalición, y cuáles se reservan para aquellas candidaturas o campañas en las que no van en coalición. Ese es como funciona el esquema de las coaliciones parciales y coaliciones flexibles. Solo en el caso de las coaliciones totales es que hay una administración conjunta de sus propios tiempos que se suman todos, se agregan, y hay un solo administrador. En este caso habrá en cada una de las coaliciones tres administradores separados de los tiempos de radio y televisión. Estamos platicando con el consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif. Benito, el papel que va a jugar o que está jugando el Instituto Nacional Electoral con el tema de las precampañas y que tiene que ver con radio y televisión, ¿cuál va a ser? En especial también la comisión que usted encabeza. Bueno, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que a su vez los mismos integrantes conforman el Comité de Radio y Televisión dentro del INE. Lo que hacemos somos los que supervisamos la administración de los tiempos de Estado en radio y televisión, los 48 minutos, aprobamos primero los catálogos de emisoras que van a cubrir las elecciones. En este caso son precampañas en todo el país, entonces cada una de las emisoras de radio y televisión están obligadas a destinar 48 minutos diarios de acuerdo con la pauta aprobada por el Instituto Nacional Electoral para que ahí se difundan los esforzos, las campañas de comunicación de los partidos políticos y también de las autoridades electorales, Jaime. Lo que hace el Comité de Radio y Televisión es vigilar, supervisar la forma en que el Instituto administra estos tiempos, garantizar que los partidos tengan acceso a sus prerrogativas, Jaime. Consejero, por último, el tema de los debates ya en el ámbito de la campaña electoral, ya cuando se estengan a los candidatos, que sepamos quiénes van, por cuál coalición, qué número de candidatos, quién lograse las firmas en cuestión de los candidatos independientes, se dio paso a tres posibles debates regionales. ¿Ahí cómo se va a manejar la dinámica? ¿Ya se tiene muy claro todo esto? Bueno, hemos aprobado un acuerdo que fija al menos tres cosas. Uno, que el número de debates, tendremos tres, durante las campañas. El primero se celebrará el 22 de abril, que es un domingo. El segundo, el 20 de mayo, que es también domingo. Y finalmente, el tercero, se celebrará el 12 de junio, que es un martes. Ya definimos también las sedes, ciudades sedes de los debates. El primero se celebrará en Ciudad de México. El segundo, en la ciudad de Tijuana, la California, y el tercero en Mérida, en Ducatán. Todavía nos falta determinar, Jaime, los formatos específicos de cada uno de estos debates, pero queremos que sean formatos flexibles, que permitan una moderación activa, donde el moderador propicie la discusión, que se toquen los temas de interés para la opinión pública y para la ciudadanía. Queremos debates más interesantes, más atractivos, que cumplan con esa función que tienen de promover, darle información al votante, información que no se puede obtener mediante los spots o mediante los discursos que son típicos en las campañas, que salen solo como resultado de la discusión y del contraste de las ideas, Jaime. Pues, Benito, Nacif, muchas gracias por estos minutos. Es importante platicar con ustedes para que nos ayuden también a comprender todo lo que está alrededor de este proceso electoral que, pues, ya está en marcha. Gracias. Vamos a estar muy cercanos a ustedes. Y también los micrófonos y la pantalla se queda abierta para cualquier información que quieran difundir. Gracias, Benito. Si no nos hablamos, si no nos escuchamos, extraordinaria Navidad y que tengan un muy, muy apacible 2018, que lo dudo. Pero bueno, ahí estaremos al pendiente. Gracias, Benito. Gracias, José, por la oportunidad, Jaime. Que estés muy bien. Es el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Tres temas esenciales eran, ¿eh? A ver, vámonos contigo, Javier Giles, sobre las coaliciones, lo que señaló el consejero presidente Benito Nacif. Ah, no, ya no nos da tiempo. Vamos a ir a una pausa comercial.